12 con 56 minutos, gracias amigos por acompañarnos. Hoy se realizará la audiencia de apelación a la prisión preventiva contra Juan Bernardo O, acusado del femicidio de Gabriela León ocurrido el pasado 21 de agosto. Debido a esto, varios activistas sociales organizaron un plantón en el Parque Calderón para exigir justicia en este caso. Para esta tarde está prevista la audiencia de apelación a prisión preventiva de Juan Bernardo O. Principal sospechoso del femicidio de Gabriela León ocurrido el pasado viernes 21 de agosto en Cuenca. Juan Bernardo O cumple prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Turi y se han difundido fotografías en redes sociales donde se lo ve abrazado con Juan Andrés B., alias Mangajo, condenado por violación a menores de edad y también tiene otros casos pendientes por otros delitos. Al parecer, los internos ingieren licor y usan dispositivos electrónicos, que son prohibidos en los centros carcelarios. El gobernador de la SUA, Javier Martínez, escribió en su cuenta de Twitter que ha solicitado un informe sobre estas imágenes y además que se ha realizado la separación de estos internos con máxima seguridad y que la policía ejecutó un operativo y se decomisó dos celulares. Por su parte, la Fiscalía informó en Twitter que se inició una investigación previa contra Juan Bernardo O. y Juan Andrés B., por presunto ingreso de artículos prohibidos al CRS Turi. Damaris Ávila, Telerama Noticias.